Las celebraciones de Semana Santa cuentan con numerosos platillos tradicionales propios de cada país o región. Las torrejas, mangos y jocotes en miel son algunos de los dulces o postres que los salvadoreños disfrutamos en esta época. Es por ello que la Asociación de Productores de Dulces Típicos de Santa Ana Produlza llevará a cabo en la Ciudad Morena la primera feria de dulces típicos en miel. En esta ocasión estamos invitando a todos los santanecos a que nos visiten en las afueras de la Oficina Municipal de Turismo donde vamos a tener una feria del dulce típico de esta temporada en el que podemos ofrecer mangos, jocotes, chira cayote en miel, papaya. Vamos a estar 10 productores de dulces, cada quien va a tener los mismos dulces que hay todo el año y va a haber la variedad porque en Semana Santa la tradición es en miel. Además de las frutas en miel, los visitantes también podrán disfrutar de los tradicionales dulces elaborados en toda época del año por los productores santanecos. Como ya dijeron los compañeros, hay 10 dulcerías y todos coincidimos en algunas variedades pero hay otros que solo son exclusivas de algunas dulcerías como una es la dulcería Aguilar con sus famosos borrachitos la dulcería Juanita con también con su variedad de dulces como la tartarita igual la dulcería Gómez con su especialidad de la leche de burra y también ahora en día yéndonos también un poco a lo nutricional hemos innovado también en comercializar lo que son las semillas mixtas. Esta iniciativa está siendo desarrollada con el apoyo de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa CONAMIPE en el marco del movimiento Un Pueblo, Un Producto Santa Ana Productiva. Nosotros como CONAMIPE a través del movimiento Un Pueblo, Un Producto que en realidad consiste en la promoción de los productos identitarios del municipio y en este caso de Santa Ana tenemos calzado, tenemos dulce y el tema del turismo ¿Qué hemos hecho hasta ahora por los dulces? Primero hemos buscado asociarlos, a la fecha tenemos 12 productores que ya están conformados en una asociación cooperativa que se llama Pro Dulce hemos estado trabajando en el tema de comercialización bastante participamos en eventos en San Salvador, hemos hecho ferias acá en Santa Ana y los resultados han sido bastante positivos. La elaboración de dulces típicos es una dulce tradición que se transmite de generación en generación en las familias santanecas. Fíjense tenemos más de 100 años de tradición ya tenemos cuatro generaciones de estar produciendo y ya estamos preparando la quinta La invitación está hecha para que visite el Centro Histórico de la Ciudad Morena durante las festividades de la Semana Santa y en dulce su paladar con los exquisitos dulces santanecos invitamos a toda la población santaneca, todos los salvadoreños los que vienen a visitarnos del extranjero que nos visiten afuera de las oficinas del Municipal de Turismo desde el miércoles primero de abril al domingo 5 de abril en el horario de 9 de la mañana a 7 de la noche y pues ahí los esperamos a todos para que vengan, consuman nuestros productos ya que los dulces típicos son los productos identitarios de Santa Ana con imágenes de Santiago Ayala, Arely Parada, S.A. TV Digital